para el siguiente proyecto estaremos trabajando un manual de marca y una campaña a través de post para redes sociales el proyecto tiene dos etapas la etapa del desarrollo y del diseño del manual de marca al igual que la parte estratégica y el planteamiento de diseño para los post de redes sociales estas dos etapas iniciarán en tiempos diferentes sin embargo llegará un momento en que se estarán trabajando de manera paralela para poder llegar a finalizarlas antes de la presentación del proyecto el manual de marca se define como un documento que contiene las pautas para el manejo y aplicación de todos los elementos que estarán relacionados para la representación de la marca en cualquier soporte específicamente el manual de marca se centra en los diferentes tipos de identidades para poder definir los parámetros y los lineamientos con los que se van a utilizar y aunque a veces en el manual de marca no se incluyen todas las identidades existen dos identidades que debemos de siempre incluir la identidad visual y la identidad corporativa el manual de marca se rige por una estructura en la cual se debe de colocar todo el contenido esta estructura debe de estar categorizada organizada y debe de ser comprensible para el desarrollo de la actividad tendremos el documento que vemos en pantalla como la estructura inicial de un manual de marca y esta será la estructura en la que estaremos basándonos para el desarrollo de nuestro proyecto en la estructura se va desde las áreas como la portada guardas créditos la introducción al manual hasta las identidades corporativa identidad visual e incluso la aplicación de la marca en diferentes productos promocionales con esta estructura tendremos una mejor guía para entender cómo podemos categorizar organizar y de manera comprensible estructurar todo el contenido dentro de una pieza como el manual de marca en la wiki de la asignatura les he colocado muchos ejemplos en relación a manuales de marca sin embargo debemos de comprender este como un tipo de publicación editorial extensa en el cual a nivel estructural debemos de construirla con una retícula definida con marcadores elementos de navegación y pensado para una producción impresa además de este ejemplo que tenemos en pantalla los ejemplos que se encuentran en la wiki muestran diferentes tipos de contenido de manuales de marca que pueden ser de mucha ayuda dentro del proceso de diseño para que cada grupo pueda definir la manera en la que incluirá y representará cada uno de los contenidos hablando de los posts para redes sociales estos se definen como textos escritos que se publican en internet en espacios como foros blogs o en las diferentes redes sociales cuando hablamos específicamente de los posts que utilizaremos para la asignación nos enfocaremos en un conjunto de publicaciones para redes sociales que vamos a crear a partir de un concepto y que utilizando la comunicación visual y gráfica deberemos de crear a nivel compositivo un mensaje que necesitamos expresar los posts para redes sociales tienen tres características principales primero contienen textos persuasivos para poder motivar a una acción y para poder motivar al espectador segundo tienen visuales atractivos el diseño la composición y todos los elementos gráficos que contienen deben de trabajar en armonía y estar relacionados al concepto para poder expresar de manera efectiva el mensaje y finalmente poseen interactividad de tal forma que motivan a ejecutar acciones a tomar decisiones o a involucrarse en algún tipo de proceso el objetivo de cada uno de los posts de redes sociales que tengamos para nuestra campaña debe ser enfocado en que el público objetivo pueda motivarse a realizar una acción y interactuar a través de los textos persuasivos y los visuales atractivos que estaremos trabajando en la wiki de la asignatura también tenemos diversos ejemplos en relación a post o publicaciones para redes sociales lo importante es que logremos crear un conjunto unificado y armónico en el cual cada uno de estos elementos visuales sea representativo de la marca que estamos desarrollando y que estamos creando podemos seleccionar entre los diferentes estilos y tendencias de diseño pero es importante que la unidad visual se vea reflejado en cada uno de estos elementos utilizando los principios de diseño como la repetición el balance la alineación entre otros para ver más ejemplos en relación a los posts de redes sociales por favor refiéranse a la wiki de la asignatura donde les he colocado conjuntos con diferentes estilos de diseño y que son muy representativos de lo esperado con esta asignación entrando en detalles específicos debemos de saber que esta actividad se realizará de manera grupal con los listados que se encuentran en la wiki y para poder especificar un poco más veremos algunos puntos importantes como la temática el documento las especificaciones y la entrega la temática del proyecto será libre y lo importante es que realicemos una investigación completa sobre esa temática que hayamos seleccionado y que podamos recolectar la información relevante para poder generar contenido de cada post esta recolección de información debe de basarse también en el objetivo que vayamos desarrollando de la campaña para que de esta manera podamos empezar a trabajar de manera textual el contenido y luego podamos pasar al proceso de diseño además debemos de plantear y también debemos de definir los recursos visuales que se aplicarán en la propuesta de diseño de esta manera iremos avanzando desde la misma selección de la temática al propósito que queremos lograr con el diseño y nuestra propuesta el documento para esta entrega será el mismo manual de marca en un formato pdf es decir que no tendremos un proyecto final y un documento de soporte sino que el mismo manual de marca será el que contenga todos los puntos que a nivel estructural son necesarios para la evaluación de la entrega dentro de este manual de marca deben estar contemplados los puntos como el proceso de diseño la conceptualización y la propuesta gráfica además se debe de abrir un campo en el que se pueda incluir el contenido de texto de cada uno de los post y la información de los puntos informativos que vayamos también a necesitar dentro del mismo manual esto pensado en un manual de marca que se enfoca en una campaña para redes sociales la estructura del manual que seguiremos será la que acabamos de ver y también les compartiré el pdf y otros detalles de esa estructura en la wiki de la asignatura en relación a las especificaciones técnicas el formato para los post será un formato de 1080x1080 como mínimo y deben de ser cuadrados para el manual estaremos trabajando un tamaño carta 8.5 por 11 la orientación del manual puede ser horizontal o vertical algunos puntos que debemos de tomar en cuenta es que también crearemos un calendario plan de contenidos debemos diseñar también las piezas o post que sean necesarias según nuestro plan de contenido y nuestro calendario los post deben de ser mínimo 5 y el manual debe de tener mínimo 5 cuartillas o 20 páginas sin embargo podemos extendernos a mayor cantidad de páginas dependiendo los diferentes contenidos que vayamos a colocar y cómo cubramos cada una de las partes de la estructura además es importante aplicar la línea gráfica e identidad visual a todo el proyecto de tal manera que logremos unidad visual para todos los post como un conjunto pero también unidad visual con la propuesta de diseño que tengamos del manual de tal manera que todo funcione como un conjunto unificado y como un solo proyecto de diseño la entrega está programada para la semana 15 y debe de ser realizado antes de la sesión sincrónica así antes de iniciar la sesión ya tendremos realizada la entrega y únicamente procederemos a la defensa del proyecto la entrega deberá realizarse por medio de aula digital y vamos a utilizar un formato pdf un solo documento en este caso solo el manual de marca y deberemos de adjuntar el archivo si el archivo sobrepasa o supera el límite de aula virtual entonces podremos colocar un documento a modo de portada donde se incluya el enlace de descarga para poder visualizar el proyecto y poder descargar el manual de marca recuerden que para detalles completos otros ejemplos y también poder ver las estructuras de manera detallada podemos referirnos a la wiki de la asignatura de todas maneras si alguien tiene dudas o consultas recuerden que siempre estoy pendiente de poderle responder y así poderles apoyar en el desarrollo de este proyecto de cátedra saludos